Por favor, querido jurado, momento de evaluar los ceviches de los participantes. Por favor, quiero ganar. No hay camote. No hay. No hay camote. Es que es por otro precio, cinco soles más y le ponemos camote. O sea, no llegó. Ok. ¿Qué pasó, Paty? Se olvidó del camote. Seguro que me van a echar la culpa porque no hay un camote en ese plato. Y luego no hay caracol. Mira, hay uno. Yo me acabo de comer uno acá en la tabla y no está mal el caracol. ¿Y entonces por qué no llegaron al plato? No sé, pues. Me acabo de comer uno en la tabla. A ver, a probar esto. No hay tiempo. Está bien. Pero le falta sal. Yo soy muy pesado con los sabores. El caracol está muy bien cocido. No te frustres. Esto no es fácil. Me estás haciendo bien. Susan. Maestra, escuché que le gusta comer ceviche de 365 días del año. Me encanta el ceviche. Pero que aunque sea el año bisiesto. Me ha gustado el picantito. Ajá. Gracias, Susan. Ella tiene un poco de ventaja. No hay que olvidar que hace un par de días solamente ella presentó un ceviche. Hay juguito. Estoy segura que no soy la persona que le van a bajar tres puntos. Has mejorado notablemente en el corte del pescado. Lloro, ¿ah? Lloro. ¿En serio? ¿Lo estás en verdad? Mejoró mucho tu corte. Y en general el ceviche. Gracias. Por favor, no me des una mala noticia que me largo hoy. No, ¿no te gustó? Qué distintos nuestros paladares. No sé por qué siento que Javier Macías está hoy más exigente. ¿No les parece? Fresh, ¿no? Les juro que me quedó riquísimo. Y nunca lo había preparado así. ¿Por favor? Está bien. Tú has venido mal de tu jato, chulo. Pero en aspecto no es agradable. Rico, nos falta un tiempo para colar, me parece. Sí, lo licué bien, pero sí es verdad que... Igual vamos a probar el sabor. El sabor. Como no llegaste a colar, no está... Si ves el pescadito, está crudo. No está muy cocinado. No, no se cocinó nada. Está totalmente crudo porque no... No ha penetrado la leche. Pasa, bolsita. Me has apuñalado. Javier Macías, me voy a vengar. Véate que afilé mi cuchillo. Lo mismo que mis compañeros. En verdad, no lo colaste. Dije varias veces que suceda. Es como una mazota encima. Vamos a probar este de acá que está más mezclado. No. Muy fatal, en verdad, hermano. ¿No? Filet, a ver. Antes de que lo prueben, les voy a decirle a ver si me pasó un poquito el ajo. Sí, muchas gracias. Me pasó lo de la vez pasada. El ajo está... Parece que en ese plato hay demasiado ajo. O sea, si no tuvieras, si no le hubiera echado el ajo... Perdón, voy a llorar, pero de tristeza, perdón. Disculpan, esto está horrible. Le dijo que está horrible. Utilizó la palabra prohibida. Vamos a buscar algo para rescatar. El camote parece que tiene buena cocción. Vamos a ver. Aquí nos disparamos en el ajo, Milet. Mucho, mucho, José. Qué pena, Milet. Sí, qué pena. Sí, vas bien, pero al menos tienes buen punta. Tienes hartos puntos. Muchas gracias. ¿Qué me quiso decir con eso? ¿Que me los va a quitar? Trato de interpretar la cara de Javier Macías, pero no lo logro. No puedo, no puedo. No sé qué significa eso. Natalia, a ver. Mira, yo soy bien poca de comer pescado, porque el pescado es ahora pescado, no me gusta. Y más cuando esté negro. Pero, ¿qué hago? Si lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Pero no está la vitamina. Sí, pero creo que no necesito mucho esa vitamina. No, no es la vitamina. En mis palabras, no lo necesito mucho. Uy, el camote sí está medio complicado. Sí, sí. Gracias, Natalia. De nada. A ella, como no sé si le gusta o no le gusta, pero al final, pues, tenían que pasar los tres por ahí. Gracias, Natalia. Eso sí que fue rápido. Vamos a ver qué dice el jurado. Hay dos platos que para mí claramente están mal. Y uno de ellos para mí es el peor, porque ni siquiera se llevó a cocer el pescado. No, sí, cuando probé no sabía ni al limón. Está perdido ese plato. Sí, no me gustó nada. Hay dos que no me gustaron nada. Estamos de acuerdo con que ese es el peor. Sí, resalta totalmente. Ya tenemos uno de los que está el ganador del peor. Querido jurado, tenemos una decisión. Sí. Sabemos cuál ha sido el peor plato. Sí, peláez. Eso sí que ha sido rápido. Nunca he visto esta velocidad en el jurado para tomar una decisión. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y tenemos el nombre de la persona que va a tener tres puntos menos en el puntaje de la tabla de posiciones por haber preparado el peor ceviche esta noche. Dicho esto, ¿hay algún plato que les gustaría resaltar, querido jurado? Sí. Muy bien, adelante, por favor. Yo quiero hablar de Susan León. Susan, estoy muy contento con tu ceviche. Qué tal la evolución, Susan. De verdad te felicito, porque el primer ceviche que nos diste, en serio estuvo pésimo de ceviche, no tenía nada. Pésimo. El que nos has dado el otro día estaba bueno, mejoró en sabor, pero hoy has mejorado en todos los aspectos. Así que te felicito, Susan. Me alegra. ¡Qué tal! Aplausos. Bueno, gané el mejor ceviche. Qué bueno, ¿no? Estoy bien, estoy mejorándome a mí misma. ¡Tú, Susan! Tus cortes prolijos, sabor rico, buena presentación. Te felicito. Te fuiste por un ceviche, pero ahora tienes el mejor de esta noche. Gracias. Y uno de los mejores sabores también, pero hay que mejorar la presentación, Fiorella. ¡Bravo! ¡No! 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 ¡Tremendo! ¡En mi sabor! ¡Puedes prueba! Participante Rodríguez, tremendo. Jurado Macías, para continuar con esta fiesta, ¿usted también quiere mencionar el trabajo de alguno de nuestros participantes? Sí, yo coincido con que el trabajo de Susan es remarcable. De verdad que el progreso es impresionante. A mí personalmente me gustó más el sabor del de Fiorella, pero lo que hizo con una mano lo votó con la otra en la presentación. Realmente, si la presentación hubiera estado buena, hubiera habido de verdadero debate a la hora de elegir el mejor. Muchísimas gracias por su intervención, jurado Macías. Dicho esto, ¿nos podría decir quién de nuestros participantes ha hecho el peor ceviche y, por ende, tendrá tres puntos menos en la tabla de posiciones? Por supuesto, señor Peláez. El peor ceviche de esta competencia, a la fecha quizá, y es unánime, casi ni siquiera es un ceviche, es... El del señor Nico Ponce. Nico, has hecho el peor ceviche esta noche... Lo sé. ...y, por ende, tendrás tres puntos menos. Lo peor es que lo sé. ¿Puedo decir algo, Peláez? Haga su descarga. Hay algo que el señor, ya como Gocchio, me dijo, y era que yo he practicado mi ceviche en casa, perdón, pero ceviche tradicional, sin leche de tigre, y él me dijo que te hubieras mandado con el ceviche tradicional, y es lo que debía hacer. No estuvo bien esa leche de tigre. Muy bien, le queda como lección, participante Ponce, y espero, participante Rodríguez, participante León, que esto les haya servido como una inyección anímica. Si bien es cierto que no han tenido más puntajes en su tabla de posiciones, o algún beneficio, espero que les sirva como una inyección anímica para ir remontando posiciones. Vamos, dicho esto, es momento de conocer el segundo plato de esta noche.